17 grados, 4 décimas Bueno, no vas caramba, Julme, tengo que ir Chao, nos vemos mañana Buenos días, señora, ¿cómo andas? Muy bien ¿Usted reconoce al superhéroe que está a su lado? Mis nietos lo ven Mis nietos lo ven, muy bien, exactamente Si usted tuviera la oportunidad de tener un superpoder, ¿cuál sería? Cambiar este gobierno Muchísimas gracias y, como corresponde, la arenga libertaria ¡Viva, Tenebra, carajo! ¡Viva! Le dicen el matador, nací en barracas ¿Son conscientes que ya hemos 28 kilómetros ya? Bienvenidos a la veigésima octava edición de Kilómetros Van a una vez más acá con nosotros Repasando todo lo que es nuestra queridísima Argentina En el ámbito político Y lo que viene pasando en nuestro queridísimo país ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos de todo Milena anduvo de excursión Oscar Sago fue desplazado de su rol Como presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza Senador de Formosa de La Libertad Avanza Y hace una pequeña referencia A un cuento de Disney bastante particular La uva corre peligro Medicina Se queda sin luz Facultad de Filosofía y Letras Orgullosamente Pareciera que empieza a estar en lucha Y en auge Y vuelve arrepentido de Emilei Todo eso y mucho más En este queridísimo Kilómetro Así que vamos directo Que tenemos muchas cosas Tuvimos este encuentro Que varios estaban esperando Más los libertarios Que tanto adoran A la corporación De Elon Musk Que tanto dinero Y tantas cosas mueves Y tanta tecnología Trabaja Bueno Tuvimos este crossover Que hicimos entre Nuestro cliente Javier Millet Y Elon Musk Donde hubo un pequeño video Ahí que se hizo viral Donde cómo fue ese encuentro Como fue algunas charlas Que intercambiaron Y obviamente Esa foto que destacó Porque tuvimos este encuentro Esperado por algunos Interesante la excursión Nuestro querido presidente Saben que yo pensé Que él había entrado Como a alguna oficina De él Y había No sé Como que lo había conocido Pero se ve que entra Y sale Y Elon lo saca Para sacarse la foto Y no sé O sea que después Se irá como diciendo Ya está Ya te di tu foto Anda, anda Anda querido Anda Me llama la atención Mucho la escena final ¿No? Donde Emilei Pone su típica escena ¿No? Y Elon Como que Encima de esto Twitter se armó Todo un revuelo Porque se anunció De que Emilei Está entre las 100 personas Más influyentes De este año Y claro Todos se pusieron Como el saltado ¿No? Los cucas Se quieren matar Porque Emilei Salía entre los Más influyentes Maestro Te lo digo acá Nos está chupando Un huevo Lo que me estás diciendo Porque hay un montón Otras cosas que importan más Vete acá Lo que quieras No hay problema Por otra parte Como dije al principio En un momento Hubo una reunión Media exaltada Ahí en el Congreso Donde se decidió Que Oscar Sago Ya no iba a ser más El presidente Del bloque de diputados De la libertad Avanza Aparte Y no sea al medio Después llegando Varias aclaraciones Donde Oscar Sago También salió a hablar un poco Toda la farándula También la ley La limón Se le hablaba De que bueno Si estamos los liberales Pero también están los libertarios Como que empezaron a haber Una diferenciación Ahí Empieza a ver como Como aclararse Algunas ideas Entre estos Y a diferenciarse Pero a raíz de esto También un video Donde aparece Oscar Sago de fondo Un senador De la libertad Avanza De Formosa Da un ejemplo Muy Muy particular Esto me hace acordar A un viejo Cuento De hadas De la infancia El de la bella durmiente Que resulta que viene Una bruja A una casa Y los dejó A todos durmiendo Pero bueno Gracias a Dios El 19 de noviembre Vino el príncipe Y les hizo el amor Y los deportó a todos Aquí estamos discutiendo El huevo y la gallina Y yo propongo Presidente Que rápidamente Avancemos Firmando Dictamen Y pongamos Hacernos el trabajo Que no han hecho Durante cuatro años Muchas gracias Hablamos de una violación ¿Cómo que se va el cuento? ¿Cómo que se va Andando dormiendo ya? ¿En serio? ¿Senador? ¿Puedes repetir El cuento Que acaba de decir? De la bella durmiente No No dijo eso O sea Es un espanto Lo que acabamos Escuchando Señor presidente Ay no lo puedo creer Es fascinante No lo puedo creer Qué hijo de mí Qué atrevido Cómo va a tirar Me fascina Que el pueblo Saca le dice Che No dijiste eso ¿De qué cuento hablaste? De la bella durmiente Le dice ¿Cómo se ese frame De Oscar Sago Agarrándose la cabeza Me yendo Qué carajo Acaba de decir Este tipo Increíble Fascinante Bien que dentro Un par de días O por si no sabías Te comento Se va a terminar El presupuesto Para la Universidad De Buenos Aires Lo cual está llevando A una cuestión Bastante complicada Porque esto podría llegar A pasar A que se dejen De editar Las clases Sin encima Terminar los cuatrimestres Esto se empezó a ver Como Medicina Una de las facultades Más grandes De la UBA Amaneció sin luz Rondando algunos recursos Usando la luz En otras partes Pero teniendo que reducir El uso de la luz Por una cuestión De que el pago De esta Se estaba exacerbando Y usando En grandes cantidades Y que no llegan A poder pagar La cuota de la luz Con la plata Que les queda A raíz A raíz de lo que le dije Del posible cierre De la UBA Lo que viene siendo Filosofía y Letras Mi queridísima facultad Estuvo teniendo Una jornada De clases públicas Que es lo que yo les dije Donde encima Por si querías ver En esas clases públicas Se infiltran Algunos libertarios A sacar fotitos A grabar Por suerte A esta gente Se la vio Y se la corrió Y le dijo Que no era su lugar Pero Puan está en el Chapón Hizo un cacerolazo Donde salió Obviamente Desde la facultad Hasta la calle Puan Hasta la avenida Arriba de la vía Reclamando Por la necesidad De la renovación Del presupuesto Y claramente También del salario Docente Necesita ser renovado Últimamente Mirtha Está No sé Muy crítica Del gobierno Interesante Pero está Está Que tirididiri Y Dijo algo interesante Sobre La libertad de prensa La libertad de expresión Me parece interesante Y que se lo voy a dejar Por acá Iba a comentar Que el otro día Me hicieron un comentario Y yo dije No, no, no No digo nada En contra del gobierno De este gobierno Porque toma represalias después Sí, te leí Yo dije Pero es terrible Uno debe tener La libertad absoluta En decir lo que se le ocurra Aquí el presidente Ha estado acá dos veces Y fue muy amable conmigo Sí Muy amable Y que un programa Donde comes Almorzas La gente opina libremente ¿Por qué? ¿Por qué te van a levantar Un programa? ¿Por qué? Un acto desagradable Feo Eso no es la democracia Es un acto de censura La gente no puede vivir No le alcanza la plata Interesante, Mirta No, posicionándose en un lugar Donde capaz algunos No pensábamos que a veces Se solían parar Igual en su momento Cuando estaba Mauricio Macri También a veces tenía En sus momentos Donde a veces se le escapaba Alguna cosa Pero viene bastante seguido Hace un par de semanas Dijo que la cura del Lengy Tenía que ser Para todos Para todas Y ahora te tira esta Vamos, esta Vamos Ahora sí Pasemos con esta sección Que hace un tiempo Que no la traigo Con arrepentidos de mi ley Tenemos dos videos para ver Así que vamos directo Primero Vamos con este hombre Que saliendo De la estación de trenes De la constitución Dijo esto Por el gobierno Estamos preguntando Sobre el aumento posible Del boleto del colectivo Se podría ir a 400 pesos En mayo Me parece que está mal Digamos, está yendo Digamos, yo fui una persona Que votó a este gobierno Pero la verdad que Nos estamos yendo muy al horno ¿En qué te está afectando? En la economía Está aumentando todo Digamos, yo tengo Nosotros somos cinco En la familia Y el aumento del gas La luz El colectivo Todo se está yendo Muy por las nubes Tenemos nosotros Arrepentidos de mi ley Que igual Todos son bienvenidos Yo siempre digo Esto Si te confundiste Te confundiste Ya está Ya estamos acá Ya estamos en la cuestión Ya la decisión fue tomada Pero ahora No es tarde Para poder decir Bueno, me equivoqué Y voy a discutir Para que esto no vuelva a pasar Y voy a ser presente Y voy a dar una nota Como la que di Y voy a decir Lo que voy a decir Porque verdaderamente Las cosas no están bien Punto Punto para el señor Vamos con el siguiente Tomás tren Milay, la concha de tu madre Oh, bueno Es fuerte, querido Pero no a esa chica La que vamos a ver Vamos a ver a esta señora Aumenta el boleto de tren Aumenta todo, querido No se puede vivir Milay nos engañó A los jubilados Nos engañó ¿Qué dice Nos engañó? ¿Te le creía? Engañó Porque dijeron Que iban a mejorar Los sueldos Y demás Y nos engañó a todos Desgraciadamente Esa es la verdad Estamos pagando Los de abajo Por los que robaron Los de arriba Bueno, esa es la situación actual Es una realidad Lo que quiere decir A los señores es una realidad Esa es una situación En la que estamos Donde los jubilados Que han laburado Toda su vida Algunos no pueden pagar Lo que vienen siendo Sus medicamentos Porque verdaderamente Capaz no están en condiciones De salud Para algunas cosas Que necesitan Para poder seguir Subsistiendo Para seguir funcionando En este queridísimo sistema Que les piden Encima seguir trabajando Algunos que otros Que por más que estén jubilados Les piden que sigan trabajando Porque no les queda de otra O terminan capaz Teniendo ayuda Por suerte de hijos familiares O externos No se encuentran en esta situación Pero bueno Vamos cerrando Otro que íbamos Semanal Un número 28 Esta vez así Llevamos 28 ediciones Si les gusta Si les sigue gustando Lo que estamos haciendo Obviamente Se les agradece Que dejen una crítica Que dejen un like Que dejen un dislike Todo tipo de interacción Con este video Bien espectacular Que compartan Que comenten Viene siempre de 10 Como siempre Desde mi parte Yo les pido Si es que Tienen la posibilidad Y tienen la comodidad Dar una pequeña contribución Para lo que vienen Siendo resistencia Online.com Para que nosotros Podamos seguir generando Este contenido Siempre a rajatabla De lo que viene pasando En nuestro país Trayendo crítica Trayendo pensamiento Y trayendo maneras distintas De poder percibir Que es lo que está Que es lo que se nos viene Y que es lo que vendrá Así que ahora sí Vamos cerrando Con este equipo No semanal Nos estaremos viendo Cuando nos tengamos que ver Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!